Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues en este vídeo lo que vamos a hacer es que... me va a tapar los ojos y le voy a maquillar. Me va a maquillar. Y bueno, pues, vamos a empezar. ¿Dónde está cerca? Mis ojos, yo tengo ojos. Me va a caer, no sé dónde está. Es que... Pero no le va a hacer la cabeza. Es que no me gusta el mamón a ser en la cara. Es que no me oía nada. ¡Ah, igual! Me va a caer, chico. Mira, pues todo se ve igual. Cierra los ojos, ¿eh? Sí, eso, eso, eso. Joder. Bueno, ya está. Ya has pillado esta mierda. ¿Esto qué es? Tú sabrás. No sé lo que es. Cierra los ojos muy bien, ¿eh? Uy, uy, uy. Pero, ¿dónde están tus ojos? Cierra los ojos. Cuidado. ¡Ah! 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 ¿Ven? Sí. ¿Qué es eso? No. Aquí, aquí. ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Dime! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Me suelo a las cejas! ¡No veo! A ver. A ver, pero no subes la cara. ¡Ah! ¡Me estás peinando las cejas! ¡Qué desagradable maquillarse, poño! Vale, a ver, la parte de abajo de las pestañas. ¿Qué? Pero si no me has dado ni una vez en las pestañas. Vale, ya está. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Dónde está? Es que me siento que esto no... Esto es... Ya está. Ya está. ¿Ya? Ya está. Quiero verme. Bueno, pues eso ha sido todo. Le hemos dejado muy guapo verlo. ¿A que sí? Sí. Me maquillaría todos los días. Te voy a ir ya con los ojos porque no me gustó. No le deja tan mal. A ver, por no ver. Me maquillaría. Me ha aceptado nada. Soy una maquilladora pésima. Y bueno, pues... ¡Hasta el próximo vídeo! Te voy a ir ya. Te voy a ir ya.